Hola a todos y bienvenidos a mi guía de Batman Arkham Asylum En este video enfrentaremos a el espantapájaro una vez más Y luego posteriormente continuaremos con la historia principal Entonces, empecemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¿Qué más más te crees que te hará? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!